El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mirándome el sol, ya que pide sus pasos, y me aliviar de tus brazos, mi dolor, mi dolor. Una vez que pide sus pasos, me abandonaron, me dejaron solo en el estudio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por si solo es la canción, yo creo que no hace falta escuchar nada. Yo creo que si alguna persona no ha puesto a prueba la misericordia, no ha puesto a prueba a Dios, yo digo que a Dios hay que poner a prueba, a Dios le gusta que lo desafíe, yo lo desafío a todo el tiempo, hago proyectos extremadamente enormes y digo Señor, para encararte hoy de hacerlo. La gente no ha experimentado todavía el poder de diversión, yo sé que muchos dicen conocerlo a Dios, pero siempre, como te puedo decir, una persona que no pide cosas grandes, una persona que no pide cosas sobrenaturales, no están entendiendo muy bien ese asunto, ¿no? Conmigo, que bueno parece, se llamaron a los que no son como si fuese. Claro, yo sé que es afiado.